¿Sabías que Revolut te paga por el dinero que tengas en la cuenta sin tú tener que hacer nada? Te paga un 3% anual, pero te lo paga cada día. No que cada día te pague un 3%, sino yo ya sería multimillonario y todavía no. Sino que te paga un 0,0085% cada día, que es la parte proporcional. Y luego de eso puedes hacer interés compuesto. De hecho, te lo voy a enseñar con mi propia cuenta de Revolut. Y también te voy a enseñar un truquito para que ese 3% pase un 4%. Y en ninguna de estas opciones tienes que pagar ni un solo euro. Me refiero a que no tienes que hacer nada en especial, no tienes que tener un plan premium de Revolut ni nada de esto. De hecho, comentarte primero que este vídeo forma parte de una lista de 7 vídeos que tengo sobre Revolut. Si quieres ver cualquiera de ellos, que son los que más pregunta la gente y lo que más se interesa sobre Revolut, pues te dejo la descripción de cada uno de estos vídeos en la descripción de este. Así que ahora sí, vamos a mi cuenta y vamos a verlo. Perfecto, fíjate como la primera pantalla principal ves que tengo 1.300 euros aquí. Sí, pero es que luego tengo la cuenta flexible, he dejado varios miles de euros para que me estén pagando intereses. Lo único que tienes que hacer es clicar aquí en cuentas y ves todo lo que tienes. Por un lado, esto que no nos interesa ahora de que tengo libras o pesos chilenos o pesos mexicanos, porque hace poco hice un viaje, ¿vale? Sino que aquí abajo donde pone ahorros, ¿vale? Y tú te puedes crear una cuenta así, vas a la parte de ahorros, le das a crear y ya está, ¿vale? No te va a pedir absolutamente nada más que quizá alguna pregunta. Entonces, aquí abajo en cuenta flexible, ves que clico y yo tengo 7.000 euros aquí. Y ves como pone que están pagando 3,10 API, ¿vale? Eso significa que es un 3% anual. Pero la parte proporcional es ese 0,0085% que te estaba comentando. Entonces, si ves, clico aquí en ver todo, cada día me están pagando, en este caso ahora mismo, 60 céntimos. Lo ves aquí. Cada día a las 9 de la mañana puntual como un reloj. Ves como aquí son 60 céntimos. Ayer 59 céntimos. El 11 de marzo 60 céntimos. Y así todo el rato. Si por lo que sea no tienes 7.000, tienes 6.000, pues te pagarían menos. Si luego pones más dinero, pues te pagarán más, ¿vale? Obviamente la parte proporcional. Es muy importante tener en cuenta, y es algo muy bueno, que este dinero es totalmente líquido y disponible, ¿vale? En cualquier momento tú lo puedes retirar y usarlo para pagar. De hecho, fíjate, ¿eh? Lo voy a pasar a mi cuenta principal. Clico aquí en retirar y pongo, por ejemplo, 50 euros, retirar y ves como se va la cuenta principal. Ves que antes tenía 7.000 más o menos y ahora tengo 6.964. Es decir, que he quitado 50 euros. De hecho, puedes ver aquí la última transacción, cómo pasa de cuenta flexible a la personal. Así que voy a mi cuenta personal, ¿vale? Para verlo. Y ves como antes tenía, pues como 1.320 o algo así. Y ahora tengo 1.378. Puedes ver aquí también el último paso, cómo es cuenta flexible a la personal más 50 euros. Y este dinero es el que yo uso para ir pagando las cosas, ¿vale? Tengo aquí una tarjeta, que puedes tener tanto una tarjeta virtual como desechable de un solo uso, para pagar en cualquier sitio y que no te puedan volver a cobrar nunca más, ¿vale? Por si acaso crees que es sospechoso. Y también puedes tener una tarjeta física, ¿vale? Pero esto da igual. La cosa es que con este dinero puedes pagar todo lo que quieras, que es lo que yo hago. Entonces, si ahora mismo no necesito 1.300 euros, ¿vale? Puedo aprovechar y dejar aquí solo, por ejemplo, que sé, 700 para ir tirando el resto del mes. Y el resto, que son unos 600 euros, ponerlo en mi cuenta de ahorros flexible para que me estén pagando más dinero. Así que vamos a hacerlo. Voy a la cuenta flexible, pongo añadir dinero y voy a poner aquí, pues unos 600 euros o lo que tú quieras. Listo. Ahora ves como tengo aquí 7.564. No sé por qué te lo enseño así con la cámara, si también estoy clavando en la pantalla, pero bueno. Ahora te enseñaré cómo conseguir un 4%, ¿vale? Sin tener que hacer casi absolutamente nada. Me refiero a nada de pagar una cuenta premium o algo así. Y luego te contaré, pues, alguna desventaja o de dónde sacar Revolute este dinero para estar pagando y si tienes algún riesgo, etcétera, etcétera. Bien, pues mira, clico otra vez en cuentas y ves como aquí tengo una cuenta flexible que me están pagando un 4%, pero aquí el detalle es que está en libras, ¿ves? Lo único que tienes que hacer aquí es, primero, comprar libras, ¿vale? Que tú puedes hacer un cambio de divisas en Revolute sin que te cobre ninguna comisión. Eso si lo haces, que ya lo he averiguado, de lunes a viernes y como máximo unos 1.000 euros al mes, ¿vale? Creo que es lo que calcula en 1.000 libras al mes, pero para que te hagas una idea. Así que son un poco más, son como 1.170 euros al mes. Entonces, puedes hacer este cambio de divisas sin ningún tipo de comisión. Te enseño cómo hacerlo. Mira, fíjate como aquí, si quisiera añadir dinero, ¿vale? Puedo añadir de mi cuenta principal de libras. Ves que tiene la bandera del Reino Unido, que ahora mismo solo tengo 17 libras. ¿Cómo puedes hacer esto en verdad? Pues mira, vuelvo aquí a la cuenta principal, clico en cambio y voy a cambiar de euros a libras. Ves que puedes cambiar a cualquier moneda, ¿vale? Bueno, cualquier del mundo, no sé, pero tiene un montón. Lo que voy a hacer es pasarlo a libras, ¿vale? Pues selecciono libras y voy a cambiar, por ejemplo, pues 100 euros al equivalente en libras, que en este caso son 85. Reviso la orden y ves cómo no me están cobrando ninguna comisión. Lo pongo aquí, sin comisiones. Y este es el cambio, que lo puedes comprobar. Vender euros por GBP, que son libras. Perfecto. Y ahora tengo menos euros aquí en mi cuenta principal. Si clico en cuentas, veo como libras. ¿Ves? Si clico aquí, ahora es como mi cuenta de libras, que por cierto, si me quiero ir a Londres, pues puedo estar pagando con esto. O de hecho, no hace falta. También tengo un vídeo concreto donde hablo sobre todas las ventajas de Revolut para viajar, pero no hace falta que tú previamente hagas la conversión a divisas. Tú puedes ir al Reino Unido e ir pagando con tu cuenta de euros, que automáticamente se hace el cambio, ¿vale? Y no te cobra ninguna comisión hasta los primeros mil euros al mes. Pero si quisieras gastar más, lo que puedes hacer es hacer el cambio de divisas, luego cambiarte esta cuenta, como has visto, con dos clics, y ahora sí ir pagando con libras por si quieres estar pagando más de mil euros al mes. Bueno, si en ese viaje vas a gastar más de mil, ¿no? Que yo qué sé, a lo mejor sí. Vale, ya tengo las 100 libras aquí. Voy a ponerlas en mi cuenta flexible o cuenta de ahorros de Revolut, en la que pagan un 4%. Clico en cuentas, voy a cuenta flexible, en concretamente esta de libras, y ahora sí voy a añadir dinero. Y verás como ahora sí que tengo 102 libras disponibles para añadir aquí. Pues imagínate que quiero añadir, yo qué sé, 80 libras, añadir dinero. Y listo, ves como la tengo un poquito más, 1.085. Igual que antes, puedes ver como cada día me están pagando también a las nubes de la mañana, puntual como un reloj, 12 céntimos de libra, 11 céntimos, 11 céntimos, 11 céntimos, 12 céntimos, ¿vale? Y con esto llevo pues usándolo un montón de tiempo. De hecho, ves como entre la otra que tengo 7.000 y pico y esta que tengo 1.000, pues tengo como 8.000 euros, ¿vale? Invertidos aquí en que me estén pagando cada día, cosa que es genial. ¿Te saca de rico? Pues no, no me va a sacar esto de rico, pero yo me gusta pensar que la primera cerveza de cada fin de semana, pues me la está pagando Revolut. Por ejemplo, tú puedes darle el uso que quieras. Y listo, es así como funciona la cuenta de Revolut. Por último, comentar de dónde está sacando Revolut este dinero, ¿no? Que es totalmente lícito, de hecho hay que saberlo. Pues yo he estado investigando, ¿vale? Una desventaja o lo que no me gusta un poco de esto de Revolut, que me encanta, pero si tuviese que decir algo, es que no son muy transparentes o cuesta un poco averiguar la información de dónde sacan este dinero. Pero yo lo podía averiguar, lo ponen en su web, aunque por ahí escondidito, que lo usan para un fondo monetario, ¿vale? Lo que hacen con tu dinero es invertir en un fondo monetario. No te asustes, quiero decir que es de las inversiones más seguras que hay y por eso Revolut te lo está ofreciendo así. Así que es como si fuese esta cuenta flexible como una inversión en un fondo monetario camuflado, ¿vale? Pero bueno, que lo sepas. Así que sí, como has visto, algún riesgo hay. Siempre en el tema de inversiones o lo que es ganar dinero, siempre hay algún riesgo, por pequeño que sea, ¿vale? Incluso en esto. Y listo, si clicas aquí verás que es una lista de estos 7 vídeos sobre Revolut y lo que más se suele preguntar. También lo tienes en la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.